Construyendo el futuro, nuestro asesor en materia financiera, Diego Sosa Sosa, nos va a hablar de la autoestima, que si eso crea riqueza o pobreza. Buenos días, Diego, buenas tardes para ti. Buenos días por allá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien de este lado. Yo estoy medio ceremonioso hoy, ¿tú te diste cuenta? Como la expectativa. ¿Me doy cuenta? Sí. Bueno, Sosa, estamos ya en el 22, ya hablábamos que había que hacer planes, proyectos para este año, pero realizable, no hacernos ilusiones ni movernos locos. La autoestima, ¿qué papel juega en esto de la riqueza o de la pobreza? Si yo tengo buena autoestima, ¿soy rico? No es tan así como que solamente tener una buena autoestima lo hace rico a uno, pero sí me he dado cuenta que las personas que llegan a mí para que le demos asesorías en lo que es inversiones, tienen por lo regular una alta autoestima, mientras que otros que llegan a que le corrijan sus problemas de deudas tienen una baja autoestima. Y a veces nos confundimos con la autoestima y creemos que la autoestima es uno creerse más que los otros. Ah, mira, ese se cree más que los otros, ese tiene una autoestima alta, tal punto que nos dicen que si tú eres un gato y te crees un león, tienes una alta autoestima. Hay que entender algo. Si yo no acepto lo que soy, mi autoestima no está alta. Yo quiero aparentar otra cosa. Y ahí vienen los problemas, porque cuando uno quiere aparentar otra cosa, comienza a comprarse cosas que no puede alcanzar. A veces solamente lo que puedo alcanzar, pero llega un momento dado que comienzo a comprar cosas más allá de lo que yo puedo alcanzar, incluyendo un vehículo mucho mayor de lo que yo pudiera comprar, porque me dan la oportunidad de comprarlo a través de un crédito. Como tengo el crédito, yo compro ese vehículo. A veces uno llega a donde el asesor del banco le dice, mira, yo necesito 300 mil pesos para comprar un vehículo. Me dice, cuando venga uno cómo está en el buro, dicen, oh, no, pero yo te puedo prestar un millón. Y sale uno a comprar un carro mucho más grande, simplemente porque le dicen a uno que le pueden prestar más dinero. Y con ese dinero yo voy a romper en la calle, le voy a mostrar a todo el mundo que yo soy exitoso, que yo puedo comprar este vehículo, pero me estoy metiendo en un lío. No sé si me doy a entender hasta aquí. Perfectamente, Diego. Siga. Entonces, cuando yo estoy simplemente tratando de que los otros me acepten como algo que no soy, porque no es que no soy, es que no he llegado a tener el dinero para comprar eso. Estoy desconstruyendo mi futuro, que es lo contrario a lo que hacemos en esta sección. Estoy desconstruyendo porque yo comenzar a pagar más intereses de la cuenta por un préstamo que me va a llevar a mí a tener y a obtener ese vehículo, no me va a ayudar a tener los ahorros suficientes para yo invertir. Y ahí comienzan los inconvenientes de que cómo yo construyo ese futuro, cómo yo construyo una mejor calidad de vida, una vida financiera más a largo plazo, si estoy usando todo el dinero que me voy a ganar para comprar un vehículo hoy. Y no solo un vehículo, sino una casa, sino un viaje, sino un crucero, sino que así vivo, yo tratando de aparentar algo que no soy, aparentar ese león cuando lo que yo soy es un gato. Pero el gato no es menos que el león, ni el león es más que el gato. Cada uno es lo que es. Entonces, si yo soy un gato, si lo que puedo comprarme es un vehículo de 300 mil pesos, no puedo salir a buscar un millón de pesos para comprarme un vehículo de un millón y hacer un préstamo a siete años porque la cuota me lo permite. Pero voy a estar pagando una cuota por mucho tiempo que debería mejor estarla ahorrando para comprar una vivienda. Yo veo gente que tiene dos vehiculazos en la marquesina, sin embargo, no tienen suficiente dinero para comprarse una casa. Y esos dos vehículos, la mitad de esos dos vehículos pudiera ser el inicial de una vivienda propia, pero no, viven alquilados. Y a veces alquilan una casa carísima porque no tienen el suficiente dinero para pagar el inicial de esa vivienda que quieren tener. Pero como no tengo el dinero, tengo que alquilar. Y pagar una cuota del banco no es posible porque sin el inicial no voy a poder lograrlo. No sé si me doy a entender hasta aquí. Sí. Diego, yo te quiero preguntar otra cosa. Cambiando un poquito la perspectiva, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero ¿qué pasa también cuando se tiene como una posición conservadora para mal? En el sentido de personas que se quedan cortas con las expectativas precisamente por una alteración de su autoestima. Gente que quizás podría entrar en una posición de apostar a cosas mejores o a invertir mejor sus recursos. Pero dicen, no, 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 mejor yo me guardo. No, 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 mejor yo me quedo con esto porque no estoy seguro. ¿Qué puedes decir sobre eso? Ahí vamos en el mismo sentido porque una persona que tiene un potencial mucho mayor no lo desarrolla porque toda la vida le han dicho, no, tú no puedes. Tú vienes de clase baja, tú tienes un color de piel tal, tú tienes un pelo malo, tú tienes. Y entonces vamos achicándonos y creemos que no podemos, que no tenemos ese potencial. Yo tengo un curso nuevo que se llama Desarrolla tu potencial precisamente por eso, porque esa baja muchas veces nos hace creer que no podemos y no llegamos a tener esa, no quiero llamarlo riqueza, pero esa calidad de vida que pudiéramos alcanzar desarrollando nuestro potencial al máximo. Ese potencial muchas veces está restringido por simplemente que nos han puesto unas sábanas encima apagando nuestras luces propias o no apagándolas, sino no dejándolas lucir. Y ahí viene esa autoestima baja que no nos permite a nosotros lograr esa riqueza, ese bienestar que queremos, porque riqueza es relativo. Yo digo riqueza en el sentido de acumular bienes, patrimonio para vivir cada vez mejor y gastar de tal manera que lo que gaste sea en lo que realmente me hace vivir una calidad de vida. No el que me gano 10 mil pesos en un trabajo que hice, que no lo estaba esperando, salí del canal y me dijeron mira para que me ayudes aquí con una grabación, una cosa y consigo ese dinero. Y en el camino me paro en el colmado, brindo, llego a la casa, le doy mil pesos a un hijo, mil pesos a otro, le llevo unas flores a la señora y cuando vengo a ver el otro día no tengo nada. Pero sin embargo, tengo deudas, tengo en el mismo colmado, pude haber pagado deudas, pero como esas deudas no se vencían hasta la próxima quincena, no las pagué, etc. Ahí voy disminuyendo mi calidad de vida futuro porque mi autoestima está en que yo tengo que mostrarme hoy. Y yo no, y por el otro lado, como tú decías, no puedo alcanzar ese punto donde yo pudiera estar porque me han dicho todo el tiempo de que yo no voy a lograrlo. Te entiendo ahora mejor que al principio, Diego, porque estaba confundiendo la autoestima con lo complejo. En este caso, el complejo de inferioridad, el pobre que quiere aparentar más de lo que es. Algunos quieren aparentar y llevar una vida, aparentemente nada más, de rico y no se sitúan a su nivel. Existe eso también, te comprendo perfectamente. Y está el rico que es austero y está el rico que quiere dar la apariencia. Fundamentalmente el rico nuevo, el que llegó, que no le costó mucho esa riqueza. Yo recuerdo la acumulación originaria de capital que dice que el capitalista, el rico, no solamente que es austero, sino que parece más pobre en su estilo de vida que el propio pobre. Mira la contradicción. Entonces tú ves los ricos de cuna, que eso tiene una filosofía. Pero el rico que se hizo de la noche a la mañana, ya sea un pelotero, ya sea un lavador y no de carro, ese vive de la ostentación. Y muchas veces termina mal porque ese dinero, en vez de utilizarlo para construir un patrimonio y vivir bien, lo que lo utilizan es para romper ojos, para comprar vehículos, para que la gente crea, para que la gente vea y para que la gente me acepte. Yo quiero que me acepten en tal club, yo quiero jugar ahora tal deporte, yo quiero hacer tal cosa, para que la gente vea. Pero como tú dices, el rico de cuna, que es de primera y segunda generación, utiliza el dinero que para nosotros parece austero, porque no va a un restaurante a que lo vean y a tirarse fotos, gastar un montón de plata e invitar a mucha gente, sino que él se come eso mismo en su casa. A veces llevan un chef a su casa, el chef del restaurante, lo llevan a su casa, le hacen una mejor comida, la pasan súper bien, toman el mejor vino y pagan la mitad de lo que pagarían en un restaurante. O van al restaurante y nosotros no lo vemos, por eso pensamos que la persona es tacaña, que la persona no está viviendo. Y no es así, es que si yo tengo una alta autoestima no me importa que los otros digan que yo tengo el mismo vehículo que tenía hace 10 años, que yo tengo, que yo no voy a tal restaurante, que no me ven en tales sitios, sino que yo solamente vivo para mí y para los míos. Estamos claros, Diego, hay ricos de eso de primera y segunda generación, que a uno le coge pena a veces uno cree que son más pobres que a uno mismo. Es verdad. Sí, pero en serio le coge pena. Y usted le dice, mire, mire doctor, usted no tendrá dos mil pesos en los bolsillos ahí, pero usted tiene finca, yate, tiene propiedades, entiende, no se lleve. Pero son así, eso. Gracias, Diego Sosa. Pero viven mejor que todos, porque realmente no viven para que los otros digan, sino que el teléfono que tienen es el que tienen, y no el último para que la gente vea que tiene una manzanita de tal o cual número. Nos vemos la próxima semana. Feliz Día de Reyes atrasado. Atrasado, atrasado. Dime de Omicron, Diego, antes de irnos, ¿cómo está por allá? Atacando fuertemente, tenemos tres veces más casos que la semana antepasada, o sea, diario, tres veces más de casos. Ya comenzaron a cerrar muchos lugares, ya la gente comenzó a darse cuenta de que no podemos seguir así, comienzan a poner restricciones. Hay una isla aquí en el norte que es muy turística, comenzó a cerrar los restaurantes de motus propios. O sea, cada uno decidió comenzar a cerrar porque ya no dan más. Es una cosa impresionante. Diego, ¿y las pruebas? España, Reino Unido, estamos todos bien, bien llenos de Omicron. ¿Y las pruebas, Diego? Las pruebas no dan abasto. La gente se está haciendo pruebas, pero no dan abasto. Tenemos que... siempre salen los números y dicen, no están reportando suficiente porque no hay personal suficiente, porque esa es otra cosa que tenemos ahora, que no hay personal suficiente para trabajar. Bueno, a la Merkel no le temblaba el pulso y lideró Alemania dentro de toda Europa en las medidas. Nosotros primero. El nuevo incumbente, ¿cómo se está portando? Más rápido que Merkel porque tiene un gobierno mucho más rápido. Están actuando por adelantado. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy tenemos 25 mil casos, sin embargo, en Francia están por los 200 mil. Eso quiere decir que actuaron un poco más rápido que Francia porque comenzaron a cerrar desde antes. Tenemos menos casos que España, que Italia, que tiene una población menor. El nuevo incumbente no le ha temblado del pulso. Ha sido más rápido que Angela Merkel en el sentido de que ha actuado antes de. ¿Y la vacunación, Diego, ya que estamos en reporte omicroniano? La vacunación, tenemos muy pocos nuevos vacunados, pero lo que aquí se llama el booster, que es la tercera vacuna, estamos cerca de un millón por día, por ejemplo, hemos llegado ya casi al 45% de las personas con la tercera vacuna puesta. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por tu reporte, por tu opinión, como siempre, profesional de Construyendo Tu Futuro y también por este reporte de COVID que es muy necesario. ¿Y cómo está la oficina? Yo le llamo Picoteo por aquí. ¿Cómo comienza el año, Diego? Esperando a ver qué va a pasar. Tenemos cosas digitales, tenemos cosas que están funcionando, pero República Dominicana está en una ola de Omicron y todo el mundo me dice, Diego, espera, no vamos a hacer planes porque quiero ir en marzo a República Dominicana. Me dice, todavía no podemos hacer planes. Así que esperemos una semana, dos semanas más a ver qué va a pasar. Pero ya el 27 de enero tendremos un webinar que lo estaré anunciando por aquí de planificar el futuro, de lograr todo lo que es inteligencia financiera. Ya les daré los datos por aquí. Me pueden seguir por las redes Instagram, Diego Sosa Sosa, Facebook, Diego Sosa Sosa. Y así van a estar al pendiente desde que se puedan inscribir. Bueno, gracias, gracias, Diego. La autoestima aquí en este equipo está alto. Mira cómo estamos aquí tranquilos un día feriado. Tenemos una clara visión de lo que es el trabajo y de lo que es el compromiso nuestro. Ahí sí somos millonarios nosotros. Así será. Nos vemos la próxima semana. Bye. Nos vemos, Diego.